Hola muy buenas, soy Hulam Marinov y hoy vamos a hablar sobre los portafolios, o portfolios. Lo que vos quería comentar acerca de esto es que en un momento dado de nuestra carrera como fotógrafo o nuestras experiencias de fotógrafo, pues vamos a tener que crear un portafolio. No es obligatorio por supuesto, pero es como una tarjeta de visita, ¿vale? Entonces, a un fotógrafo aficionado que ahora está empezando, pues le vendrá muy bien hacerlo lo antes posible. No es obligatorio, ya os digo, pero es algo útil. Y no me refiero al portafolio de tipo Flickr, un álbum de Flickr o algo así. No, os estoy hablando de hacer una página web que realmente sea un portafolio para vosotros. O sea, un sitio en el que vais a poner como vuestra biografía, podéis contar algo, cómo habéis empezado, a qué os dedicáis y publicar varios tipos de fotos que hacéis. Por ejemplo, mi portafolio es www.julianmarinov.com y podéis ver un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de portafolio orientado más que nada para la fotografía de boda, pero también la fotografía de retrato o de reportajes personales, digamos. Podéis tomar un ejemplo de ahí y os podéis hacer un portafolio. Este portafolio os va a servir en cualquier momento cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, estáis hablando con algún desconocido o algo y resulta que está interesado en un fotógrafo para algún evento o algo, entonces le podéis decir, oye, pues pásate por mi portafolio a ver qué te parece, igual te gusta. Entra y puede ver realmente las imágenes que haces, ¿no? Es como darle un álbum de fotos y decirle, pues mira, esto es lo que hago. Si te gusta, pues podemos trabajar juntos. Estoy hablando ya de la fase de fotografía, que es cuando tenemos bastante experiencia y queremos lanzarnos poco a poco en la fotografía más profesional y también ganar un poquito de dinero. Por supuesto que al principio no se puede pedir mucho dinero porque al fin y al cabo no somos los mejores cuando empezamos, pero luego con el tiempo vamos aprendiendo más, vamos teniendo más experiencia y ya se pueden subir los precios. Pero en un principio el portafolio no tiene por qué ser con un fin comercial. Es simplemente compartirlo con amigos y de esta manera, pues podéis crear relaciones con gente que os puede ayudar de una u otra forma. Vamos, es como un folleto. Y estoy seguro de que sabéis de lo que os estoy hablando, no sé por qué lo estoy explicando como para algún idiota. Pero os quiero decir que es importante, no es obligatorio, pero es importante cuando ya tenéis experiencia y queréis llegar un poquito más lejos con la fotografía. Digamos, no simplemente hacer fotos de paisajes o de la familia, sino algo más creativo y más que nada si tenéis pensado en un futuro, pues dedicaros a la fotografía profesionalmente y vivir de esto, que realmente no es muy fácil, no es nada fácil, porque yo lo estoy intentando ahora mismo y no es nada fácil porque hay mucha gente que está empezando ahora y prácticamente cualquiera que saca una cámara bonita por más de mil euros, pues ya es un fotógrafo o la gente por lo menos le vea así, ¿sabes? Entonces si tú les muestras tu portafolio, ellos realmente pueden hacer la diferencia entre tu manera de hacer la foto y los demás que simplemente muestran su mega cámara, su mega equipo que tienen de trípores, de objetivos, de 10 objetivos que se han gastado 10 mil euros. Pero al fin y al cabo esto no significa nada, tú te puedes comprar la mejor cámara, pero si no tienes una prueba de que realmente eres bueno, no te sirve para nada. Me refiero a las relaciones con la gente desconocida. Entonces, os recomiendo haceros un portafolio y muchos servicios de alojamiento de web os permiten crear una página web, por ejemplo os voy a dar un ejemplo, wix, wix.com ahí es donde tengo yo mi portafolio y es realmente muy fácil hacer un portafolio o cualquier tipo de página web ahí. Y lo bueno es que es gratis crearte la cuenta, es gratis hacerte la página, por lo que tienes que pagar es por más alojamiento y bueno prácticamente me parece que pagas como, no sé si eran 60 euros había una oferta por un año, te regalan el dominio y unos más de 100 dólares en cupones para Google AdWords que es para hacer publicidad en Google y también algo más para publicidad en Facebook, algo que os puede venir muy bien. Entonces, tú ahí te puedes hacer tu página web sin ningún tipo de conocimiento previo de diseño de páginas web. Hay también plantillas gratuitas, todas son gratuitas, por supuesto. Y puedes echar un vistazo. Y lo bueno es que puedes hacer vuestro portafolio sin pagar nada y utilizarlo. Pero lo que sí te recomiendo es hacer vuestro propio dominio, ¿vale? Por ejemplo, el mío es jolianmarinoff.com, el tuyo puede ser pepitoperez.com o fotografía Paco, yo qué sé, algo por el estilo, algo que demuestre que este portafolio es tuyo, ¿vale? Y no pepitoperez.uix.com o .no sé qué, tatatata.com, ¿vale? Es una manera de hacerlo un poquito más profesional. Y sí, es gastarte un poquito de dinero, pero la gente lo ve de otra manera, ¿vale? Pues eso es lo que os quería comentar. Bueno, hay muchas más maneras de hacer un portafolio, muchas páginas web más. Este es lo que yo uso. También podéis hacer... La idea es hacer algo que parezca que es vuestro, ¿vale? Que lo habéis hecho vosotros. Y no que haya pues un montón de cosas que extraen a la gente. Es jugar un poquito y de esta manera conseguir un espacio tuyo, propio, donde tú subes tus fotos y la gente que entra ahí es gente que te busca, que necesita un fotógrafo, no por casualidad, ¿vale? Porque en Flickr la gente puede entrar solo para ver fotos, ¿vale? Pero también está bien, no digo que no. Pero el portafolio es un nivel un poquito más profesional y podéis encontrar clientes de esta manera. No hace falta ser súper buenos porque no todos necesitan un buen fotógrafo para algo. A veces simplemente necesitan algo muy simple. A veces me llamaron una vez simplemente para hacer las fotos de una familia. O sea, con el árbol de Navidad, en la casa, con toda la familia. No sé por qué me han pedido esto. En mi portafolio normalmente ponen que es para bodas. Pero me llamaron. Y en esto no hay nada complicado. Porque es tranquilidad. Vas, te montas la cámara, el trípode, todo. Encuentras los mejores ajustes. Y haces las fotos. Y cobras. ¿Vale? No hace falta ser el mejor del mundo para hacer esto, ¿verdad? Pues de eso se trata. Os dejo y dentro de poco voy a subir más videos sobre portafolios y cómo conseguir fotos para un portafolio. Porque igual queremos expresar un estilo de fotografía pero no tenemos muchas fotos de este tipo. Entonces os voy a contar un secreto mío de cómo yo he conseguido un montón de buenas fotos para mi portafolio. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.